Tiene la palabra el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, Presidente. Por supuesto que también, en primer lugar, felicitar, agradecer y reconocer a todas las organizaciones de la sociedad civil y activistas que hicieron posible que hoy los diputados y diputadas de la Nación estemos tratando esta ley. Yo la verdad que mi argumentación, Presidente, voy a tratar de hacerla desde la razón y el corazón. Y quizás emita algunas cuestiones que son políticamente incorrectas y pido disculpas de antemano. Pero vale decirlo, vale interpelar también a la clase dirigente política cuando nos falta empatía, cuando nos falta ponernos en el lugar del otro. Por eso mi argumentación va a tener que ver con un concepto que es desde el punto de vista filosófico, pero que hace a la decisión que yo voy a tomar con respecto a la ley, que es la ética de la alteridad, Presidente. ¿Y qué es la ética de la alteridad? Pensar al otro en tanto al otro. Que el rostro y el dolor del otro nos debe interpelar. ¿Qué es verdad? Somos semejantes, somos iguales, somos diferentes, pero siempre vamos a ser o somos en tanto al otro. Y he dicho esto, voy a comenzar dando y dejando expresadas claramente algunas cosas. A mí esta ley no sólo me preocupa y me ocupa desde hace muchos años. Antes incluso de ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires o diputado nacional, ¿por qué? Porque creo, en definitiva, que es una ley que de tan importante ha sido manoseada durante muchos años, perdiendo Estado parlamentario cuatro veces y que han pasado diferentes gobiernos, diferentes bloques legislativos y diferentes presidentes de la Cámara. Entonces lo que de alguna manera me nace desde el corazón es que miremosos un poco a nosotros mismos con menos absolutismo, con menos ombliguismo y hagamos, por más que hoy vamos a celebrar la media sanción de esta ley, y no hay un mega culpa en este recinto porque, hay que decirlo, algunos no están acá, pero en muchas oportunidades cacarearon bastante y siempre dejaron la ley escondida en un cajón. Y esto no fue hasta que el activismo de respuesta del VIH empezó a decirnos a cada uno de nosotros basta, a reclamar con firmeza que algunos mostraron, por supuesto, su fastidio, su enojo y que entendió esta Cámara que no había más tiempo y que los datos que mostró ese mismo activismo y que no vale traerlos a este recinto sobre las muertes del VIH, SIDA o hepatitis o tuberculosis de miles de personas todos estos años. Ahora bien, yo le diría, Presidente, y le voy a pedir unos minutos, que también hay que decirlo, que aprobar esta ley la necesitamos con urgencia para el futuro de miles que siguen muriendo por causas relacionadas con el SIDA. Mucha juventud que no merece poder nunca significar que es la vejez y tantas otras cosas más. Miles de jóvenes que quizás pueden haberse enamorado una vez o quizás nunca. Personas adultas que merecerían una vida plena. Niños, niñas que obligatoriamente merecen jugar, aprender y crecer. En definitiva, hablamos en estos tiempos tanto de libertad, es ser libres, sin estigma, sin discriminación. Y hay que decirlo también, algunos y algunas ya no están. Han muerto en el camino en la construcción de esta ley. Y como lo dijo un integrante de ACTAP Buenos Aires en la comisión cuando presentábamos esta ley por cuarta vez, nombrarlas y nombrarlos, es poner sobre la mesa y sobre este recinto no sólo nombres que quizás muchos de nosotros no conozcamos u otros sí conozcamos, sino que es poner sobre la mesa una simbología de que cuando no hay una ley que responde hay silencio, hay muerte, hay indiferencia y hay violencias. Y por último le decía que mi recorrido es de presente, pasado y futuro. Y aprobar esta ley también es por el pasado. Porque sabe que podríamos extender en este recinto una larga manta con todos los nombres de las personas víctimas del SIDA que murieron desde los años 80 en nuestro país. Personas que fueron discriminadas, violentadas, apartadas, segregadas, abandonadas, ninguneadas, criminalizadas, pero también recordadas en el corazón doliente de muchos de nosotros. Y esa lista de nombres populares, y lo tengo que decir como Roberto Jauregui o Carlos Jauregui, Federico Moura, Cris Miró o Miguel Abuelo, y fíjese, presidente, que sólo le estoy nombrando cuatro, quiero también sumar a miles de miles de nombres que andan en las lágrimas de otros miles y miles, de amores, de novios y novias, de familias, de amigos, de amigos también míos personales. Esta ley también se las debemos a esas personas. Porque sabe que, o sabemos que algunas ni siquiera fueron sepultadas por sus familias, que las negaron hasta su muerte y quedaron hundidas en la vergüenza. Sabemos que algunos terminaron en una cremación común porque no había nadie que quisiera hacerse cargo. Pero, ¿sabemos que muchos, muchas fueron ridiculizados y despreciados hasta en sus propios entierros por una vida licenciosa? Mire, presidente, no hay lágrimas y no hay razón que alcancen para tapar tanta ignominia. Pero sí, de algo estoy convencido, que hay medidas, como esta ley, para que sus vidas no hayan sido en vano. Y, como lo dije también en alguna otra oportunidad, yo voy a acompañar esta ley en positivo, tanto en general como en particular, porque... En lo más profundo de mi convicción, en lo más profundo que hace a mi condición y mi orientación sexual, pero también en mi responsabilidad como diputado nacional, yo tengo la esperanza personal, pero que también es colectiva, de que nos merecemos que exista ese día en que llegue la cura y que todos y cada uno de todos estemos aquí para poder celebrarlo. Y para finalizar, presidente, recordar, por supuesto, esa frase del gran activista, víctima del VIH-Sida, que fue Carlos Jauregui, que significa que en el origen de nuestra lucha está el deseo de todas las libertades. No hay más tiempo, esperemos que esta media tarde sea ley. Muchísimas gracias. Gracias.